la iglesia soldados de la cruz de cristo presenta el curso principios bíblicos sobre el día de reposo ya estamos en la conclusión del curso principios bíblicos sobre el día de reposo y esta es la lección número 9 la última de este curso que lleva como tema principal la observancia del sábado en la iglesia soldados de la cruz de cristo la duración de esta lección será de 30 minutos y 29 segundos y será presentada por el profesor licenciado antonio corrales evangelista de nuestra iglesia iglesia bando evangélico gedeón hoy soldados de la cruz de cristo desde sus inicios se ha esforzado en guardar todos los mandamientos de la ley moral de dios pero el que más la distinguió y diferenció de otras denominaciones fue la observancia del cuarto mandamiento pasar un sábado fuera de una iglesia fuera de la hermandad es pasar un sábado triste es darle descanso al cuerpo pero es privar al espíritu y al alma de los deleites del cielo la observancia del sábado tiene un puesto de honor en nuestra doctrina y nuestra iglesia desde el viernes de preparación según se va acercando la puesta del sol para darle la bienvenida al sábado todo es emoción y urgencia para entrar al descanso sabático y disfrutar de un anticipo del descanso celestial nuestros programas en la iglesia cobran un carácter de solemnidad se preparan las mejores alabanzas las mejores predicaciones congregarnos en nuestros templos grandes o pequeños hermosos o sencillos para confraternizar con nuestros hermanos alabar al todopoderoso y ser alimentados con el pan de vida es una experiencia de la que cuanto más participamos más deseamos 31 de enero 32 de enero 3 3 5 4 6 6 ¡Gracias! 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 El sábado fue uno de los mandamientos que con más entusiasmo y satisfacción hemos enarbolado a través de nuestra historia, pues con celo y fidelidad nos hemos esforzado en obedecer este mandamiento con el mismo cuidado que los otros nueve del decálogo. La observancia del sábado tiene un puesto de honor en nuestra doctrina y nuestra iglesia desde el viernes de preparación, según se va acercando la puesta de sol para dar la bienvenida al sábado, todo es emoción y urgencia para entrar al descanso sabático y disfrutar, como ya hemos dicho, de un anticipo del descanso celestial. Nuestras programaciones en la iglesia cobran un carácter de solemnidad, se preparan las mejores alabanzas y las mejores predicaciones. Congregarnos en nuestros templos grandes o pequeños, hermosos o más sencillos, para confraternizar con nuestros hermanos, para alabar al Todopoderoso y para ser alimentados con el pan de vida. Esto es una experiencia de la que tanto más participamos, más deseamos y que el paso de los años nos hace anhelar con más vehemencia. En la primera parte de nuestra lección estaremos tratando el tema de la prohibición de usar vehículos en sábado. Y a la luz de todo lo que ya hemos estudiado en las ocho lecciones anteriores, vamos a demostrar que esta prohibición vigente hoy en nuestra iglesia no es un mandato bíblico porque no encontramos en las escrituras claramente establecida esta prohibición, sino que es una disciplina de la iglesia. Pasar un sábado fuera de la iglesia local, fuera de la hermandad, es pasar un sábado triste, posiblemente es darle descanso al cuerpo, pero es privar al espíritu y al alma de los deleites del cielo. Como ya hemos dicho aquí, el día de reposo no se trata solo de un día de reposo, de descanso físico, sino que más bien el propósito, el espíritu de este mandamiento es primordialmente un día de adoración y de servicio a Dios, en el que nos podamos congregar cumpliendo lo que está establecido en la palabra para celebrar juntos este día especial. Es una realidad que en los últimos tiempos y debido a una serie de circunstancias, se vienen presentando diversos problemas entre nuestra hermandad en relación a la asistencia a las programaciones del día santificado debido a la disposición vigente de prohibir el uso de vehículos en sábado. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas generaciones, lo que en un momento pudo haber sido una disciplina, adquiere un carácter de mandamiento. Y aun cuando no aparezca claramente establecido en las escrituras, en el uso popular emerge al mismo nivel que el resto de las doctrinas fundadas en la Biblia. Por eso es que nuestro primer objetivo es demostrar que la prohibición de usar vehículos el sábado fue desde su origen una disciplina y no un mandamiento bíblico. Yo creo que ha quedado claro, luego de haber analizado en las lecciones anteriores, aquellos mandatos directos de las escrituras acerca de la observancia del sábado, es claro y podemos concluir que en ninguna parte de las escrituras se prohíbe ni siquiera indirectamente el uso de vehículos para asistir a la santa convocación del día de reposo. Es más, a la luz de lo que hasta aquí hemos estudiado, podemos concluir que la prioridad en la escritura es entender el sábado primordialmente como un día de adoración al Señor, donde es imprescindible para el bienestar de nuestra alma congregarnos en el templo para recibir la palabra de Dios y para tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Podemos mencionar dos ejemplos que ilustran esta verdad. En primer lugar, cuando los maestros judíos dentro de sus tradiciones establecieron la distancia que se podía caminar en el día de reposo, de modo que no se violase el mandamiento de reposar, lo hicieron basado en la distancia máxima a la que se encontraba el tabernáculo de reunión de las tiendas de los israelitas. Y esto es muy curioso porque el objetivo precisamente era que ningún israelita faltara a la santa convocación del día de reposo. Era imprescindible que todos pudieran asistir a la santa convocación en el tabernáculo. Y aunque nosotros, como ya hemos mencionado, no obedecemos la ley oral de los judíos y por lo tanto no aceptamos este principio de el camino de un día de reposo, porque no está en la palabra, sino que es parte de la tradición oral o la ley oral de los escribas y fariseos. Y aunque nosotros, vuelvo y repito, no lo aceptamos, sí es muy interesante notar cómo en el corazón de un judío que entendía el propósito del día de reposo, la prioridad en el sábado era la adoración. La prioridad era que ningún israelita quedara en sus hogares, sino que todos pudieran asistir a la santa convocación del día del Señor. En segundo lugar, otro ejemplo que podemos mencionar es que en el día de reposo, los sacerdotes seguían ofreciendo en el templo todos los sacrificios requeridos. Es más, la escritura nos dice que en el sábado se ofrecían más sacrificios que el resto de los días de la semana. Y esto hacía que el trabajo en el templo, en el día de reposo, posiblemente fuera un poco más intenso que en el resto de los días de la semana. Y aparentemente los sacerdotes estaban haciendo en el sábado cosas que no se debían hacer, pero la palabra nos dice que eran sin culpa. ¿Por qué? Porque la prioridad en ese día era la adoración a Dios, porque el servicio en el templo no se podía detener, porque lo que los sacerdotes estaban haciendo al ofrecer los sacrificios que Dios demandaba en este día, era también parte de la santidad del día de reposo. Era parte de esa comunión, de ese deleite que se experimentaba en ese día al estar en la presencia del Señor. La disciplina vigente de prohibir el uso de vehículos en el día de reposo para asistir a las programaciones, atenta contra esta verdad de la necesidad imprescindible que tiene el creyente de cumplir con el mandato bíblico de congregarse en el día del Señor. Muchas familias están siendo estorbadas por cosas tan simples como el de no tener un lugar donde quedarse el sábado cerca del templo, o el poder transportarse desde sus hogares hasta el lugar de la santa convocación a causa de la prohibición de no usar vehículos en sábado. Y podríamos preguntando, mis hermanos, después de haber analizado durante estas lecciones el propósito y el espíritu del día del Señor, sería conveniente impedir que los hermanos que viven lejos del templo se congreguen para participar de la santa convocación del sábado, contribuyendo con esto a que dejen sus congregaciones en contra de lo que nos advierte la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice la Escritura, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿O no sería más provechoso, mis amados hermanos, para nuestras congregaciones, emplear los principios bíblicos estudiados hasta aquí y que nos llevan a entender la necesidad de que todos nuestros miembros puedan congregarse en la santa convocación del sábado? El día del Señor está tan ligado a la adoración que Dios a través del profeta Isaías nos dice en el capítulo 66, versículo 23 de su profecía, Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y aunque esta promesa apunta al futuro reino de Dios en la tierra, esto nos enseña claramente que Dios pensó el sábado primordialmente como un día de adoración, como un día de santa convocación. Algunos pudieran pensar que la solución a esta situación de muchos de nuestros hermanos sería que los que tienen problemas con el hospedaje se queden en su casa el sábado. Pero ¿qué haríamos, amados hermanos, con el mandato de reunirnos el sábado en santa convocación? Esto también es un mandato del Señor. Levíticos capítulo 23, versículo 3, ordena al pueblo de Dios el reunirse el sábado en santa convocación. Seis días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Es un día de convocación santa, es un día de reunión del pueblo de Dios, es un mandato de la palabra, un mandato claro en la palabra, el congregarnos en el sábado para ofrecer adoración a nuestro Dios. Otra pregunta que deberíamos considerar es la siguiente. ¿Cómo entendió el fundador de la iglesia y los primeros gedionistas esta prohibición de usar vehículos en sábado? ¿Entendían ellos que era una violación a la ley de Dios o que podía resultar de alguna manera en violación a principios si establecidos claramente en la escritura? ¿Entendió el fundador, entendieron los primeros gedionistas que usar vehículos en el sábado violaba un mandato de la palabra o que podía resultar de alguna manera en la violación de ciertos principios si establecidos en la palabra? Deberíamos analizar esto detenidamente. La enseñanza que podemos extraer de los escritos que hemos heredado, sobre todo el mensajero de los posteros días, es que la creencia de nuestros padres no era que el emplear un vehículo para asistir el sábado al templo era una violación a la ley de Dios, sino que las circunstancias propias de la época llevaban necesariamente a otras acciones que sí violaban directamente un mandato bíblico. Por ejemplo, en esa época la posesión de un medio de transporte propio era muy escasa. Por lo tanto, lo que más abundaba era el uso del transporte público y ese transporte público había que pagarlo y por lo tanto, al hacerlo, sí se violaba directamente una prohibición dada por Dios en su palabra. Quisiera citar un fragmento de un escrito de Daddy John en el que trata el tema de las condiciones que debe cumplir una persona para ser salva. Y en este escrito podemos notar cómo el fundador no reprocha directamente el usar un medio de transporte para asistir el sábado a las programaciones, sino que lo que él critica es el pago del medio de transporte que sí constituye una violación a un mandato de la palabra. Y cito directamente del mensajero de los postreros días de noviembre de 1944. Escribe Daddy John, ¿Está usted guardando el sábado santificándolo? ¿Es su vida en santidad al Señor? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Paga usted a un empleado, sea en tranvía u ómnibus, para que le conduzca a cualquier lugar en el día de sábado. Y note, por favor, que lo que Daddy John está condenando no es el uso del medio de transporte, sino es el pago del medio de transporte que sí era una violación a un mandato de la palabra de entrar en negocios en el sábado. Pero podemos añadir a esto que aún en el caso de aquellos que tuvieran un medio de transporte propio, el atraso tecnológico de la época comparada con la nuestra hacía que conducir uno de aquellos vehículos resultara en una serie de trabajos adicionales que sí resultarían una violación del sábado. Para poner en funcionamiento los vehículos de aquella época con el atraso tecnológico que existía, se requería una serie de trabajos que sí estaban prohibidos en el día del Señor. Hoy no sucede lo mismo. La época ha cambiado, las tecnologías han cambiado. Hoy con el simple accionar de una llave, de un botón, de una palanca, pues tenemos medios de transporte totalmente hábiles para conducirnos al lugar de adoración. Es posible entonces, después de haber analizado estos detalles y después de haber considerado en todas estas lecciones el propósito del día del Señor y los mandatos bíblicos que están claramente establecidos en la palabra respecto al día del Señor, nos es posible concluir que la prohibición de usar vehículos en sábado es una regla o disciplina de nuestra iglesia y no es un mandamiento de Dios. En la segunda parte de la lección, consideraremos entonces los beneficios que podría traer el uso de vehículos en sábado para asistir a la santa convocación. A partir de esta verdad que hemos considerado y que demuestra que el uso de vehículos en sábado no es un mandamiento de Dios, algo que sólo Dios tiene autoridad para cambiar o abrogar, sino una disciplina de la iglesia, nos preguntamos entonces, ¿se podría permitir el uso de vehículos para asistir a las programaciones del sábado? Existen varias razones que nos podrían indicar que sí es posible. En primer lugar, el hecho establecido de que el uso de vehículos en sábado para asistir a la santa convocación en el templo no constituye una violación del mandamiento de guardar el día de reposo. En segundo lugar, entender el propósito de Dios para el sábado como un día de adoración y comunión donde es primordial que la iglesia se congregue para recibir las ricas bendiciones de Dios nos hace ver la necesidad de que los hermanos puedan asistir al templo aún cuando puedan y tengan que hacer uso del medio de transporte. En tercer lugar, el problema generado por el crecimiento numérico de la población y la vida en grandes ciudades que hace que nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos, vivan a largas distancias del templo. Podemos añadir a esto la desaparición del concepto de vida en el campamento que hace que nuestros hermanos aún misioneros tengan su vivienda propia. Y todo esto ha hecho que resulte un inconveniente para muchos la asistencia a las programaciones del sábado sin poder usar los medios de transporte a su alcance. Pero lo peor de todo es que se está ocasionando daños espirituales a hermanos ancianos, enfermos o que simplemente viven lejos porque no pueden asistir a adorar los sábados en la iglesia. Tienen que quedarse en sus hogares sin poder gozar del trato que recibe del Espíritu Santo en la iglesia reunida en comunión fraternal. Es posible que haya algunos hermanos temerosos de Dios que les preocupe el hecho de que si se diera un cambio de esta naturaleza pudiéramos estar ofendiendo a Dios. Sin embargo, mi hermano, si aplicamos los principios bíblicos expuestos en estas lecciones, notaremos que no ofendemos a Dios porque esta determinación no es un mandamiento suyo sino una disciplina de la iglesia. Los cambios en la disciplina eclesiástica no son ofensas contra Dios. Nosotros somos testigos de cómo en casi 100 años de nuestra existencia como iglesia han ocurrido varios cambios en la disciplina. Los mandamientos de Dios establecidos en la palabra son eternos, pero las disciplinas pueden variar siempre en beneficio de las almas. En el caso de que se permitiera en el futuro el uso de vehículos en sábado para asistir a la santa convocación no debemos olvidar la santidad de este día y que debe ser observado según los principios bíblicos que hemos visto en las lecciones anteriores. Por lo tanto, sería prudente atender a las siguientes recomendaciones debemos considerar siempre la santidad del sábado debemos considerar que este es un día apartado diferente que no es para hacer en él lo cotidiano lo que hacemos el resto de los días de la semana. Por lo tanto, si hiciéramos uso del vehículo porque la iglesia llegara en algún momento a aprobar este cambio deberíamos hacerlo con seriedad y respeto usándolo estrictamente para ir a la iglesia a adorar a Dios. Nuestra iglesia en general y cada creyente fiel en particular debe continuar con el mismo celo al guardar el día de reposo. Si este cambio llegara a ocurrir sería una solución para aquellos hermanos llenos de temor de Dios que no pueden asistir a los servicios del sábado en nuestro templo. Sería una bendición para los que anhelan cumplir con el mandamiento del Señor de deleitarse en el día santo en comunión con el resto de los hermanos pero que verdaderamente se ven impedidos de hacerlo. Por un lado, los que conserven el temor de Dios en sus corazones y el respeto por sus mandamientos podrán ser beneficiados y bendecidos en gran manera. Por otro lado, los que vean este asunto con ligereza y piensen que usar vehículos en el sábado es lo mismo si va al templo o si va a cualquier otro lugar. Corren el riesgo de perder el concepto y el respeto por la santidad del sábado hasta convertirlo en otro domingo con título de día del Señor donde cada cual andará en sus propios caminos buscando su voluntad y hablando sus propias palabras lo que no les permitirá deleitarse en Jehová. La congregación de los redimidos, la iglesia de Cristo, el grupo de fieles que se reúnen para adorar a Dios con una misma mente, con un mismo espíritu, como un solo hombre, era la inspiración del salmista cuando él escribe mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si deseamos que la iglesia ofrezca a Dios adoración legítima, aquella que va más allá de un ritual monótono y de formas puramente externas con apariencia de piedad, primeramente vamos a obedecer el mandamiento, al Señor Jehová temerás y a él solo servirás, él es tu alabanza, él es tu Dios. Además, mis hermanos, si tuviéramos la posibilidad de usar vehículos en sábado para asistir a la santa convocación, no debemos olvidar nunca el principio de preparación que debemos tener en cuenta para estar listos al recibir el día de reposo. El mismo principio de preparación que tenemos en todas las demás áreas, sería bueno seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, tener el vehículo listo desde el día antes. El vehículo listo revisado técnicamente con suficiente gasolina, lubricante, aire en las llantas, el vehículo limpio, preparado para su uso en el día santo para asistir a la santa convocación. Pero además, en segundo lugar, salir con suficiente tiempo, si es posible, con el doble de tiempo que regularmente usaríamos. Manejar cuidadosamente y a menor velocidad de cómo normalmente lo haríamos. Ser extremadamente cortés con los demás conductores y peatones. Evitar a toda costa que pueda ocurrir algún incidente en el uso del vehículo en sábado. Orar y mantener una mente de oración en el trayecto hacia la iglesia, hacia la santa convocación. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo en la tierra mantiene en alto el ideal de la santidad del sábado. Preservar lo sagrado de este día es una demanda del Espíritu Santo en este tiempo. Nada que decida la dirección de la iglesia guiada por el Espíritu Santo atentará nunca contra esta verdad. Comprender lo que el maestro nos enseña en su palabra es imprescindible para servirle adecuadamente. En relación al día de reposo es de suma importancia entender lo que enseña las Escrituras, las cuales son suficientes para hacer al hombre perfecto y conducirlo a toda la verdad. Los tiempos cambian, las sociedades progresan, la ley de Dios es perfecta y trasciende el tiempo, pero las disciplinas tienen una aplicación contextual que las hacen necesarias para un momento, pero probablemente será también necesaria su revisión con el paso del tiempo. La prohibición de usar vehículos en sábado es una disciplina de la iglesia, no un mandato bíblico. Por lo tanto, mis hermanos, puede ser cambiada de modo que resulte en un beneficio espiritual para la iglesia sin que manche la pureza y santidad que nos ha caracterizado siempre como pueblo de Dios. Ojalá el Señor haya usado estas nueve lecciones para que podamos comprender de manera más profunda la voluntad del Señor escrita en su palabra, que hayamos podido entender el propósito de Dios para el día de reposo y que podamos disfrutar de este día bendecido y santo y que podamos hacerlo siguiendo los principios que Él ha establecido en su santa palabra para este día bendito. En mi deseo que el Señor les bendiga abundantemente y que Él reciba toda la gloria. Hemos llegado de esta forma al final del estudio de estas nueve lecciones en el curso Principios Bíblicos sobre el día de reposo. Nuestra Iglesia ha querido llevar ante ustedes este importante curso en la unidad doctrinal. Es lo que nosotros creemos y lo que la palabra de Dios nos enseña a través del estudio de la misma. La Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo respeta, guarda, conoce y profundiza en los mandamientos de Dios y tenemos también este cuarto mandamiento sobre el día de reposo. Nuestro deseo es continuar agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos concede de ser su iglesia, de conocer su doctrina, su palabra y los conocimientos que nos ha dado acerca también de la misma. Por lo tanto, a través de este estudio damos a conocer los conocimientos de la palabra de Dios como ha dicho el mismo, profundizando en las sagradas escrituras. Oramos para que con toda humildad aceptemos nosotros las disposiciones de la Iglesia y aceptemos también lo que nos dice las sagradas escrituras. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para usted, para su casa, para su familia, para su pastorado, su feligresía y cada día podamos unirnos más en el estudio de la palabra de Dios. Esto es solamente un inicio de todos los puntos doctrinales que nosotros tenemos que estaremos dando a conocer de esta forma por lecciones para mejor conocimiento de toda la feligresía. Oramos a Dios para que Dios bendiga a su Iglesia. o o o o o o o o o Gracias por ver el video